Señor, ¿por qué no me quiero ir sin tocar este tema de este señor que está aquí a un lado? De verdad que hemos hecho muchos éxitos juntos. Las temas que tenemos todavía en stand-by, ahorita regresando, los vamos a tocar, los tenemos aquí. Pero ahora vamos a escuchar este tema que el Javi... ¡Nah, güey, no la toques! Hasta que la grabe chido. Igual que la otra, ¿no? Igual que la otra, ¿no? Pero fíjense que esta rola está bien bonita y la verdad hoy la vamos a estrenar en este programa con Ulises Monroy. Quizás ya la trabajaron por ahí, pero ahora se va a escuchar por primera ocasión con el Boricua y la va a cantar el Javi aquí conmigo. ¡Vamos a bailar! ¡Dice! ¡Ahora! Pero que se llene la pista, pollo, grábala, porque hoy están haciendo con Papá Perro. La Perro Banda ¡Baila las caperuzas! ¡Ahora! ¡Bonita la salsa! ¡Dímelo bonito, Javi! ¡Ajá! Como tú No hay nadie que me cuide y me quiera No encuentro una belleza más sincera Por eso te doy todo lo que soy Como tú Como un hechizo de amor en mis penas Como reflejo, como primavera No hay nadie que me quede más que tú Podrás confiar al fin en alguien que te quiera Que de su amor y de por ti la vida estará Alguien que te enamore y que sepa cuidar Siempre y cada momento Oh, 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 oh ¡El salsero de la noche! ¡Ahora! ¡Ahora! Y otra vez ¡El salsero de la noche! En esta vida ya no busco nada más Porque te he encontrado a ti Vivir con nero por toda la eternidad Hasta que no llegue el fin Podrás confiar al fin en alguien que te quiera Que de su amor y de por ti la vida entera Alguien que te enamore y que sepa cuidar Siempre y cada momento Oh, Jackie Vengo a decirte que ando lo hago por ti Nera, promócame, anda, acariciame Si tú me quieres tengo toda una vida Pa' darte mi amor Pa' darte mi amor Oh, 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 oh Sabor de salsa Nos vemos en Acapulco A Calcullea Con el Javier y el Boricua Sabor Pa' darte mi amor Pa' darte qué? Y no habrá nadie mujer que te regale su amor infinito Más que a mi vida yo te necesito Pa' darte mi amor Quiero que sepa lo que estoy sintiendo Y que muero de amor Y no habrá nadie mujer Y ese es el cero de la noche Ese soy yo Pa' darte mi amor Pa' darte mi amor Y no habrá nadie mujer que te regale su amor infinito Más que a mi vida yo te necesito Pa' darte mi amor Quiero que sepa lo que estoy sintiendo Y que muero de amor Y no habrá nadie mujer No habrá nadie mujer que te regale su amor Gracias Cavi Vamos a hacer un éxito Gracias Adelante Que no hay nadie mujer que te regale su amor Peque ¡Vamos aquí!